La verdad es que una serie de mentiras, de basura, dijo Cedeño, él está acostumbrado a que nadie le responda. Pues yo sí. No le respondí en el programa de la radio, como él lo hizo, me dedicó todo su programa. Yo no le respondí porque el programa no es mío. Y yo le decía a Tijerino que si el programa fuera mío, ahí sí, le hubiera dedicado media hora, una hora, dos horas, tres horas. Entonces prefiero hacerlo por aquí porque son mis redes sociales. Este es mi Facebook, esta es mi página, tengo mi Twitter y gracias a Dios he contado con el aprecio y el seguimiento de la gente que yo quiero que me sigan. De los azules y blancos, de la gente de formación en los temas que él quiera, en los temas que él quiera debatir, en los temas que él quiera tocar. Pues estoy a disposición. Él no sabe más que de béisbol y con costo. Entonces esa es la única tarea que él tiene. Pues yo no. Entonces le voy a responder, no con las vulgaridades que él me hizo una serie de señalamientos, un montón de basura, sino que lo voy a hacer tranquilo. Y no voy a tocar su vida privada porque el día de hoy él insinuó cosas de mi vida privada que son falsas. Y yo pudiera hablar de su vida bastante, bastante. En la crónica deportiva nos conocemos. Yo hace años tengo que conocerlo como 25 años, desgraciadamente. Y lo conozco bien. Trabajé en una etapa con él en el canal 6, así brevemente. Y lo conozco, pero no voy a tocar esos temas de su vida privada, de su vida. Y entonces él hoy insinuó cosas de mi vida privada, pero yo no voy a caer en esa suciedad. Pues obviamente él no lo puede hacer de otra forma, reitero. Él con costo se bachilleró, una persona de bajo nivel, de poquísimo, bajísimo, pequeñísimo nivel. Entonces no puede hacerlo de otra manera. Voy a empezar por lo más delicado que dijo. Por ejemplo, él señaló que yo recibía cheques de José Antonio Alvarado y de Eduardo Montealegre. Voy a empezar por ahí. Pues sí, en una etapa, cuando José Antonio Alvarado quiso ser candidato a presidente, pues convocó a una serie de periodistas, y entre ellos a mí, y yo le hacía publicidad, como le hacía el Canal 2, el Canal 12, como le hacían todos los canales, el Canal 8, todas las radios, todos los periódicos. Una publicidad. El periodista vive de la publicidad. Entonces yo en los programas tengo publicidad. Y si un político quiere anunciarse, pues le cobro por eso. No le veo nada normal. Él señala que Eduardo Montealegre también me sacaba cheques. También cuando Eduardo Montealegre fue candidato a la presidencia en el 2006, pues también le hacía campaña. Y él también. Pero yo solo le hacía esa campaña en la radio. Vote por Eduardo Montealegre y ya está. Pero él con Eduardo llegó algo más. Antes de ser anti-Arnoldo Cedeño, que en la corporación le decía Arnoldo corrupto, le decía Pactista de todo. Barbaridades porque quería quedar bien con don Fabio Gadea, que es amigazo de Eduardo Montealegre. Tan es así que, o sea, a mí me pagaban por la publicidad, por la propaganda que le hacía en el programa o en las transmisiones. Era normal como es normal que lo hagan en todos los canales. La prensa ahorita mismo acaba de sacar una serie de suplementos del ejército. Y cuando vienen las campañas también dedican espacio para esas campañas. Pues el periodismo vive de eso. Yo no veo nada malo. Es como que él le diga, ¿por qué ahorita tenés anuncios del ejército? O sea, él vive de eso, como yo vivo de mis anuncios. Lo veo normal. O sea, es una tontería, una estupidez, un disparate lo que acaba de decir. O sea, es una tontería, un disparate lo que acaba de decir.